¡Feliz cumpleaños a mi hermano Iván Ruiz, gran productor de televisión, conductor de televisión, gran ser humano, mi hermano Iván Ruiz. Muchas felicidades para Katherine Gabriela, miren qué linda está, felicidades. ¡Felicidades Katherine, qué bella está! ¡Felicidades para Mario Mera, qué hermoso! ¡Felicidades a Miguel Santos, que el Señor te siga bendiciendo a ti y a tu familia! ¡Mira qué bella familia, Dios la bendiga Miguel! ¡Felicidades también a Nancy y a Mancio, nuestra cantante cristiana, que el Señor las siga bendiciendo! ¡Amén, amén! También está de cumpleaños Richard Jiménez, ahí está como con su novia. ¡Esa es su esposa! ¡Ah, pero Dios mío! ¡Démenlo, chica! ¡Richard Jiménez! ¡Ah, pero imagínate! ¡Un saludito, Manny! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí está, saludos especiales. ¡Oh, Romy Soto! Desde la ciudad de New York, mi hermano Romy Soto. ¡Romy, Roberto! ¡Muy, Roberto! ¡Qué lindo! ¡Y para Susan Sosa también! ¡Qué sagatita! ¡Una gatita rulla! ¡Ay, mierda! ¡Susana! ¡Susana Sosa! ¡Susana Sosa! ¡Bueno, ahí está mi nieta, Amy Rosario! ¡Ahí está! ¡De tan solamente seis días! ¡Es especial! ¡Eh! ¡No me deja dormir! ¡Para la casa! ¡Señor la bendiga! ¡Amén! ¡Bueno, bueno, 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 amigo televidente, ya usted sabe! Envíe su foto, señores, antes de cada jueves, adenocheconmanny.gmail.com Pero ella dijo, envíe su foto, mire, a su familiar, hermano, vecino. Es más, hasta un enemigo que usted... ¡A tu prensa, Manny! ¡A tu prensa! ¡Dándanos su fotografía antes de cada jueves! ¡Sigan con nosotros! ¡Porque aquí hay calidad! ¡Dándole corragulado a la tristeza por los 400! ¡El fácil, mentido y extraordinario! ¡Programa de variedades! ¡Esto es Tenoche Company! ¡En vivo! ¡No, no, 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 no! ¡Explícame! ¿Y qué es esto, Manny? ¡Manny! ¡Réjame a ti! ¡No, señor Ayutón! ¡No, no, no! ¡A la basura! ¡Trabajaste en el equipo de la gente! ¡Tienen problemas con mi arte! ¡Y es para meter al tú que tú no vas! ¡Vamos pues! ¡Para meter al tú! ¡Señores! ¡Miren! ¡A la basura! ¡Hay que sacarle provecho! ¡Entonces! ¡La basura es arte! ¡Si no pregúntenle a Roberto Saltero! ¡Sí! ¡No! ¡Manny! ¡Señores! ¡Miren qué trabajo nos trajo! ¡Nos mandó desde Miami! ¡Nuestra co-conductora! ¡Sanibel Menos! ¡Oyeme! ¡La basura es arte! ¡Mira! ¡Yo me encontré! ¡Manny! ¡Esto! ¡No se puede hacer conmigo! ¡Mira! ¡Esto tú lo enganques! ¡Y esto es un cuadro! ¡Wow! ¡Un arte reciclado! ¡Un cuadro de vidrio! ¡Un cuadro para poner en una sala! ¡Adelante señor director! ¡Wow! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola televidentes! Mi nombre es Anibel Melo reportando para De Noche con Manny y hoy tenemos un invitado especial su nombre es Julio Sánchez el un artista dominicano ¿Cómo estás Julio? ¡Saludos! ¡Gracias por la oportunidad que me brinda! Aquí él me está enseñando a pintar una mujer que no pinta vamos a ver cómo me salen las cosas a mí no sé yo estoy aprendiendo aquí contigo No te preocupes a lo mejor tú tienes ese talento interior y no lo sabes ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si es verdad! Julio, dime ¿cuánto tiempo tú llevas pintando? Bueno, pinto desde que era un niño pero profesionalmente a partir del 2001, 2002 por ahí ¿Cuál es tu inspiración? Diferente tema Dependiendo del momento Exacto Depende de cierta circunstancia de cierto momento que tú estés pasando llega la inspiración Tienes un pedacito de arte o obras bien interesantes con cosas que reciclas cuéntame un poquito de eso Sí esa idea me surgió yo como te dije manejando me encontré una silla una silla antigua y la recogí entonces comencé a buscar cosas en la calle que la gente supuestamente bota que basura y comencé a recoger y hacer arte reciclado y así ayudo al planeta ¿me entiendes? porque mientras más basura tiramos es peor para el planeta yo le hago lo que basura le hago una obra de arte que a lo mejor en 100 años todavía alguien la tiene en una casa o un museo ¿Y cuál es su pieza favorita? Bueno, tengo una principal que se llama Llanto del Cristo Negro que fue una pieza que pinté en un momento muy difícil de mi vida yo sufrió un accidente en el 2000 y esa pieza fue la que me sacó de una onda de presión que tenía vamos a ver su santuario ahora pero dime un poquito de eso porque tiene muchas piezas ahí también eso es un espacio muy especial para mí donde me pongo a pintar yo le llamo el laboratorio vamos a pintar ahora para yo enseñarle a los televidentes si puedo ser una artista o no vamos a ver vamos a pintar vamos a ver que sale vamos a ver que sale entonces Ok, ya terminé mi obra de arte vamos a ver yo te vi a ti riéndote de mí ten cuidado ¿Cómo va a ser? Sí, yo te vi yo te vi pero vamos a ver ¿Qué me salió? ¿Qué me salió? Yo soy una persona que creo en la independencia de la mujer entonces la inspiración me salió por eso se ve que se ve media rara esta muñeca pero la parte de arriba es de un hombre y la parte de abajo de una mujer representando que ya las mujeres tomamos roles de hombres en el día de hoy tiene el pelo verde porque representa que trabajamos mucho y no sale el dinero su gorrito azul con su florcita y este 70 centavos y este un dólar porque aunque la mujer la mujer tiene estos roles bien interesantes en el día de hoy profesionales como quiera en los Estados Unidos no pagan 70 centavos por el dólar que le pagan a cada hombre de verdad que sí y eso no no me gusta entonces yo lo pongo así de 70 centavos un dólar no es que la pintura cuesta eso que yo sé que tal vez alguna persona me gusta no puede ser que diga 10 mil dólares con 70 10 mil 70 ¿tú crees que la gente es una era verde para ayudar al planeta y una mujer latina que usted fija hay palmas y eso hasta la próxima señores con De Noche con Bani internacional me pueden seguir mi página de Twitter en Facebook y seguimos con más con más cultura entretenimiento y moda hasta la próxima y si yo busco un hombre un hombre que un hombre basura un hombre que es una basura y lo convierto en algo de lo que está aquí ¿cuál es un hombre basura? ¿ah? de lo que está aquí ¿cuál es un hombre basura? bueno cuidado usted comienza a mencionarte mi amor la lista es larga no yo prefiero callarte ay cuidado ¿cuándo tú piensas vender eso? bueno óyeme quien no me da a mí y es que ha probado tanto doscientos cincuenta mil pesos por esta obra de arte no se baña en esta batea pintada por Mani Solano sigan con nosotros porque aquí hay calidad mira que yo me puedo bañar seguimos a una pausa con la pizarra sabatina la que rompe el más divertido y extraordinario De Noche con Bani bella bella preciosa la mejor manera de usted y la verdad es a Elisa Gómez Elisa Gómez diseñadora de moda ahí la pueden contactar a través de Facebook y también en Twitter los teléfonos 809-930-2630 y por otro lado también mis accesorios son de Jen accesorio que está ubicado en la avenida Venezuela número 72 Puerto Rico o sea esquina Puerto Rico así que ya lo saben Jen accesorios si me pueden aquí los muchachos hacerme un paneíto para que vean los accesorios tan bellos que estoy luciendo en el día de hoy conjunto con el anillo y por supuesto con la pulsera aquí está miren que preciosidad Jen accesorios sigan con nosotros porque aquí porque aquí hay calidad ¿Quién me empuja? ¿Quién me empuja? ¿Quién esto? pero bueno ¡Sígueme Santa Monsa con el único trajetador que está enuna batalla reciclable casa monsa texto escrito en el chino pan ilustrados y extraordinarios ¡Ahí, aí, 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 aí! ¡Sí! ¡Sí! Bueno Manny actívate mejora tu condición pierde peso mejora tu salud protege tu corazón Vive mejor. Polar, el reloj del corazón. Escucha tu corazón. Ordena ya al 809-540-5735.